Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Este, en todo un asiento. Sí. Hoy traje una guitarra para hacer un regalo. ¿Este qué cuenta? Sí, ve que, ah, en una autopista venía un señor loco tomado en un carro rojo y atropelló a un bebé. ¿Y entonces qué pasó? Y la señora la atropelló y la mató y la mandó a un lago donde había cocodrilo. ¿Qué pasa? Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Venga, apaga. Ay, no, 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 no. ¿Cómo está? Lá, no, no, no. ¡Ay! Ya, ya, ya Es que vamos a ser amigos Amigos De por vida ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!